Camarón, camarón que se duerme Loli, 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 loli ¡Me llaman la corriente! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Andrés y esto es Steam y llega un nuevo video Hace un par de semanas yo les dejé en mi Facebook una pregunta Si no la vieron es porque no me sigues en Facebook Entonces sígueme en Facebook Y obviamente también sigue a Tim Les dejamos los links aquí abajo Les dejé una pregunta ¿Cuál palabra en inglés se te dificulta pronunciar? A mí ninguna Y por eso me traje a Tim Yo no soy de acá, yo tengo acento como tipo Sofía Vergara Y sí, con menos dinero Entonces me traje a Tim y lo que voy a hacer es que vamos a escoger a la suerte Diferentes palabras Vamos a escoger Escoger, escoger eso Entonces vamos a escoger diferentes palabras Y vamos a tratar de mostrarles como se pronuncian Yo voy a decirlas A ver si las sé pronunciar Porque pues uno también tiene acento Y si no las sé pronunciar bien, Tim nos va a ayudar Entonces vamos a escoger a la loca Esta ¿Cuál? Asesino Murder A gente come las palabras Habla español porque ¿Qué dijiste en portugués? Yo te voy a mostrar esta parte A gente come las palabras Muchas veces no me di cuenta Nosotros comemos las palabras Español, ¿sí? Las letras Las letras Las letras Entonces ellos se comen las letras Pero esta palabra rara es A mí a veces me sale bien A veces me sale mal Dile a tú como es Murder Recuerda esa música Murderer ¿Qué dijiste? ¿Es reggae? No Secreto es Las sílabas Murderer Si se quebra en tres sílabas Murderer 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 Muy bien Ok, ahí va Murderer Siguiente Vanessa y Axel Dijeron Girl Chica Tú ves una G y una I Eso no es muy conocido en español Es 100% entendible Pero no es igual a un nativo Girl La forma de la palabra De la palabra Girl Aquí es donde una vez se dice Yo siento la limitación Pero no voy a dejar de decir Girl Porque me están entendiendo Girl Las palabras son muy difíciles Mi consejo sería Esa girl Esa es como una E Como una S Me abierta Girl Girl Y ya al final es lo que nos está diciendo Tim Es como esa entonación Girl The most beautiful girl in the world Siguiente palabra La diferencia entre meat and meat No hay diferencia No hay diferencia No hay diferencia Es que una cosa es conocer Y otra cosa es carne Pero se dicen igual El contexto siempre va a entender Let's eat meat Let's meat later Suena igual La diferencia es el contexto en que lo uses La palabra mundo Oh my god La palabra mundo es la palabra más difícil para mí No, world Ya lo hicimos Tú lo hiciste Es la misma dificultad Word Girl World Word World World Aquí es donde vamos a hacer una edición en el video Vamos a poner un momento musical Listo Son of a Aquí no decimos groserías Dijo esa Ok Thought Thought Un pensamiento Y es el verbo think en el pasado I thought that was a good idea Yo piense que era una buena idea El sonido de la TH Es más complicado Por causa de la ¿Cómo está escrita? The awe Puede decir este, 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 este Sobre Awe Thought El final es T normal Thought Se pronuncia la T al final Thought O sea es El sustantivo pensamiento Y es la forma de usar en pasado Pensar Eso es una buena idea Entreprenur Ok Entreprenur Entreprenur Si Porque uno lo leería entreprenur Es una palabra francesa Con origen francés Entreprenur 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 Unforgetable 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 Camarón Camarón que se duerme Loli, 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 loli S-H-R-I-M-P Shrimp Shrimp, perfecto Obviamente yo porque ya estoy practicando por mucho tiempo Pero es ese sonido Shrimp Shrimp La S-H-R Porque nosotros no manejamos tantas Como, como You know, the problem is They don't really Porque estoy hablando en inglés No sé El problema es Es un carro de gringo Como comienza con el sonido como Shhh Y luego mete la R y la es Shrimp 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 Otra cosa Shrimp es ya es plural Habla shrimp I'll have some shrimp Algunos A some shrimp Pues nadie se come un solo camarón Just one shrimp Si es un camarón gigante de pronto Espero les haya quedado claro Nos pueden ir dejando en los comentarios Otras palabras para otro video Entonces Let's do it Joyas Jewelry 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 Me gusta de contar las sílabas Jewelry 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 Yo Esto Esto Facilito Bueno, por cierto Les cuento que Con Tim hicimos un video Para que lo chequen Cuando termine este video Les dejo el link aquí abajo Listo, sigamos O esta Sausage Sausage Síliva tónica Sausage Has más énfasis La otra silva Casi nada En la Sausage 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 Entonces cuando lo van a decir Sausage 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 Bueno, hay muchas más La final Ay, Dios mío Schedule Esta es una de esas palabras Que uno la ve y yo digo Por donde comienzo A pronunciarla Schedule Schedule Es que chule Depende de un mensaje Schedule Schedule Es complicada Es complicada Primero que todo No vayan a decir Es No es Schedule Squirrel Estas son de esas palabritas raras ¿Cuál sería el truco? Dividámoslo Schedule Schedule Casi americano Miren los ojos Ya me están poniendo azules Si quieren una segunda parte Pongan segunda parte abajo En los comentarios Y véanse el video Que hicimos en el canal De Si les gustó el video Muchos likes Compártanlo con otros amigos Y si no lo has hecho todavía Mi sueño es hablar español así Se inscriben en este canal En mi canal Aprende inglés Porque es muy importante Hoy en día Y se divierte con nosotros Les mando un beso Un corazón Adiós Suscríbete Aaaaaah Aaaaaah